Hola amigos desde Te Estrellas, hoy nos dejamos llegar a un lugar que está haciendo mucha huya en la gastronomía nacional y en este mes de la patria vamos a conocer un poquito de esos sabores costarricenses que nos podemos encontrar en un nuevo lugar llamado El Mestizo. Salud, bueno amigos y aquí estamos con Carolina Rubín que es precisamente la gerente de mercadeo de Tempo para que nos cuente la experiencia que uno puede experimentar para la redundancia acá en El Mestizo. El Mestizo Rafael es el primer mercado gastronómico de Costa Rica, es un lugar que integra 13 diferentes restaurantes de cocina con rebeldía, principalmente chefs emergentes con nuevas propuestas, chefs experimentales operan hoy en día acá en este mercado, un lugar, un espacio que tiene un diseño vanguardista, un diseño bien casual en realidad es un espacio para pasarla bien. Este ceviche está delicioso, ahora sí, contame lo que todos queremos saber, la gastronomía, que nos podemos encontrar acá en El Mestizo. Bueno Rafael, que bien que te gustó este concepto de ceviche, en realidad la comida aquí es espectacular, ¿verdad? y es parte de lo que te encontrás cuando llegas a este sitio, una variedad culinaria con estos 13 diferentes conceptos puedes encontrar desde tapas españolas, comida asiática, comida alemana, unas espectaculares pastas frescas, también tenemos una barra de sándwich gourmet que tiene una amplia oferta gastronómica, tenemos bebidas, ¿verdad? en realidad no me pude alcanzar el tiempo para describir todo lo que en este sitio puedes encontrar, pero bebidas de las que están bastante de moda, ¿verdad? como gin and tonics, muscu mules, cervezas artesanales, todo esto es complemento de toda la oferta gastronómica que tienes en este sitio. Patacones es parte de lo que puedes disfrutar, así como comida urbana internacional. Rafael, también una propuesta espectacular es la comida libanesa que tenemos acá en El Mestizo y una opción de comida urbana, este tipo street food, que también, ¿verdad? van desde hamburguesas, papas, unos tipos subs, rolls, bien diferentes propuestas que no encontrás en cualquier otro lugar y que están acá en El Mestizo. Y además de la gastronomía, en ciertas fechas del mes tenemos música en vivo y el ambiente se pone realmente vibrante. Así que ya saben, amigos 200 estrellas, provecho y salud.